Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, no está nada mal la temporada, ahora mismo, ya arrancó la segunda vuelta del campeonato, estáis octavos. Sí, bueno, era un proyecto nuevo, entrenador nuevo, gente que ha venido nueva y, bueno, un equipo comparado con el año pasado, la temporada pasada más joven. Bueno, comenzando la segunda vuelta, estamos ahí en el ecuador de la liga y, bueno, vamos a ver si seguimos con esta dinámica de resultados ahora. Sí, porque con Fran Maldonado también se fueron algunos jugadores, ¿no?, al motril. Sí, 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 hubo algunos jugadores y, bueno, llegaron otros. Yo creo que el promedio de edad del equipo es de 21-22 años, gente que está subiendo también en juvenil. Bueno, es un proyecto que estamos ambiciosos, con miras de poder ascender lo antes posible y, la verdad, que contentos, satisfechos y muy orgullosos del equipo y del trabajo que están haciendo. ¿Hay opciones de, en esta segunda vuelta, intentar meterse entre los cuatro primeros o ya vais tarde? Bueno, bueno, todavía estamos comenzando la segunda por puntos, claro, las más generales todavía, pero, bueno, es complicado. Bueno, nosotros vamos a intentar, vamos a intentar, somos conscientes de que hay que ir semana a semana, que hay que hacer muy bien las cosas, muy bien, muy bien las cosas, porque los de arriba también están fallando poco, pero es una liga que es muy igualada. Cualquier equipo te puede restar puntos y, la verdad, que nosotros, bueno, ahora estamos centrados en el domingo, intentar darle continuidad a esta racha y, bueno, ya se verá. Sí, ahora mismo estáis a ocho, ¿no?, del cuarto que es el Wadix, a ocho puntos. Sí, 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 sí. Pero, bueno, desde el principio nosotros teníamos claro, cuando empezamos en pretemporada, en nuestro objetivo, no queríamos tampoco ni mirar arriba, ni compararlo con la temporada pasada. Nosotros, era todo nuevo, un entrenador, como digo, nuevo, gente nueva, que tenían que asimilar cosas, que estamos en ello y, la verdad, que en ese aspecto estoy contento. Y, bueno, los objetivos, pues, se van marcando, se van consiguiendo poco a poco, que esta temporada nos podemos meter en una fase de asiento genial, que, no, pues, seguiremos luchando, porque el club es ambicioso, quiere asciender lo antes posible. Le estamos dando mucha oportunidad a gente joven, como te digo, un equipo joven, con mucha proyección, gente que, juveniles y gente que ya ha debutado con el tercero, muchas veces que van por semana a entrenar con el tercero. Y, bueno, también ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Darle proyección y el empuje a la gente joven de aquí, que, la verdad, que están haciendo las cosas muy bien. Bueno, Jonathan Rey, lo conocemos de su etapa en el Granada Club de Fútbol, como futbolista. ¿Cómo es el Jonathan Rey entrenador? Pues, el que me haya conocido bastante diferente, ¿no? Porque yo veo una persona, sobre todo en el campo, muy callada y en este aspecto te cambia la perspectiva mucho, ¿no? Yo soy muy mutacional, eso sí es verdad que no ha cambiado. Mi visión de los juegos es igual. Intento ser como era yo, como jugaba, pero sí corregir lo que yo no tenía, ¿no? Y ese aspecto, esa intensidad y esas ganas y esa ilusión, muy detallista en todo y muy disciplinado también. Y la verdad que en ese aspecto, bueno, ya han pasado el tiempo muy rápido, ya son diez temporadas que llevo entrenando. Y la verdad que contento y creciendo, con ambición de siempre, de aprender continuamente. Soy uno entrenado por aprender, aprender y aprender. Y nada, y disfrutar. Sobre todo disfrutar porque después el tiempo pasa muy rápido. Y estamos pensando siempre en lo siguiente, en lo siguiente y no vivimos el momento. Y la verdad que disfruto cada entrenamiento, soy un pasional de entrenar. Y la verdad que en ese aspecto agradecido la oportunidad que me dio en su vida, en este caso, Francis Domínguez. Y muy bien, muy contento, muy contento. Me alegro. Que vayan bien las cosas, Jonathan. Gracias. Muchas gracias a vosotros.